Bueno, muy bien, ya le vamos a dar el precio para que lo compre Y mientras tanto seguimos, señores de la jurada En la tarifa de Puro Colombia, a nombre de Astrole ¡Estalones! ¡Fuerte a la poca! T-S-T-L-O-N T-S-T-L-O Canes incerrectos que marcan su territorio Y lo defienden con honor porque su barrio no es un negocio Andan en manada y no se van de allí porque allí están bien Son una familia que sin esperar golpes de suerte Enalteciendo nuestras verdades vitales que representan los cuatro elementos Y la cultura a la cual pertenecemos todos en esta noche Por todos aquellos guerreros del micrófono Que lucharon en contra de un sistema y murieron en la trece Muchas gracias, señor agente ¡Estalones! ¡Estalones de Cielo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias...! ¡Gracias! Bueno, que es toda la maná de la casa. Todo el mundo tiene todo suerte pano para arriba. A ver qué es el que sí está en 오빠. A ver las personas están así de esas a Sure Television. Puente. Venga, ya va a acabar. Directamente desde la pradela, en la casa, escaló de sombra, homen. Bueno, 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 ustedes ya nos conocen y nos presenten. Ustedes conocen a todos, ¿sí o qué? No. Bueno, espera, les va a apretar a la línea del grupo. ¡Veo, veo, veo! ¡Veo, veo! A ver, el presento por acá, yo, Franco. ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, se lo conocen! Bueno, a ver, el presento al sombra. ¡Veo, vea, explo, máximo! Voy a enseñar en la clase, el presentador a la cultura, mi paz. Vale, buena pa' todos. Ahí está el Batman con todos ustedes, se la canco hace ratito, vea. ¡Ey, muchas gracias a todos! ¡Ese apoyo, grandes familias! ¿La comuna 13? ¡Somos una familia! ¡Eso es todo! ¡Somos escambiores, todos! Bueno, Matre, buena. ¡Mete la fuerza a ese otro! ¡Veo, veo! ¡Veo, vea! A ver. 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 A ver.